El Evangelio En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Estamos, precisamente, este domingo previo a la Navidad, la Natividad que se celebra el día 25, de la cual es costumbre celebrarla en la madrugada, la famosa Misa de Gallo del 24 por la noche, que significa ya el tiempo de la Navidad. Y hoy, este domingo, quisiera que fijáramos nuestra mirada en la Virgen, en la Santísima Teotocos, aquella que dio a luz en la carne, al Verbo Eterno, el Hijo Eterno de Dios, bienaventurada la que ha creído. La Virgen es el modelo perfecto, si se puede llamar así, perfecto solamente es Dios, pero la Virgen es el modelo más perfeccionado, más acabado, podríamos decir, de la persona humana. Jesucristo es verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Él tiene dos naturalezas. En cambio, la Santísima Teotocos y siempre Virgen María, su única naturaleza es humana. Nos conviene hoy, no tanto meternos a, no quisiera proponer la cuestión de la gracia en María, que es importantísima y preciosa, mas eso no la hace divina. Solamente hay tres personas divinas, el Padre, que es la fuente de toda divinidad, del origen de la divinidad, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres hipóstasis, tres personas. No se puede hablar, queridos hermanos, de reducciones ontológicas, como muchos dicen, bueno, son como los estados gaseosos, los estados del agua. Uno es gaseoso, otro es sólido, otro es líquido, pero de ninguna forma es así, hermanos. La Santísima Trinidad es un misterio incomprensible para nosotros. No se pueden hacer alegorías de ese tipo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues estudiar a María y seguir a María. El caminito, como me gusta mucho a mí decirle, que nos lleva al camino real al Señor. ¿Cómo es la Virgen? La Virgen escucha la palabra del Señor. La escucha con atención, guarda las palabras en su corazón, aun cuando no las entienda, a diferencia de nosotros. Pero además la Virgen escucha y cree. Ese es el punto central del Evangelio de hoy. Bienaventurada, bienaventurada, la que ha creído. Pero este creer no es nada más una idea, como dice Tomás de Aquino, una adhesio mentis ad deum, es decir, una adhesión mental hacia Dios. De ninguna manera es eso. Porque si fuera así, pues se quedaría en un pensamiento, en una ideología. Y la verdadera cristiandad, la ortodoxa cristiandad, no es ideología, sino fidelidad. Y la Virgen es el modelo de la fidelidad que hace aquello que ha escuchado de Dios. ¿Qué tan importante es en este día detenernos a contemplar a nuestra Santísima Madre María, Santísima Teotocos y siempre Virgen María? ¿Qué tan importante es contemplar y pedir su intercesión para que nosotros también podamos saber, ser fieles y obedientes a la voluntad de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Que Aquel que llenó a María de su gracia y de su espíritu, nos muestre también el camino de la fidelidad. Gracias. Gracias.